Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres al sistema electrónico. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores. El derecho humano al trabajo como prerrogativa consagrada en nuestra Carta Magna, así como en diversos instrumentos jurídicos internacionales que nuestro país ha ratificado, ha sido una preocupación constante para nosotros como legisladores. Por lo que, desde esta tribuna, hemos trabajado para generar políticas públicas encaminadas a la generación de empleos para las nuevas generaciones y a la permanencia de las personas en ellos, pero también destinadas a la reincorporación al mercado laboral de las personas. La mejor muestra de lo anterior es la gran reforma laboral aprobada en el segundo semestre del año 2012, la cual significó una modificación trascendental para el modelo aplicable en nuestro país. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos legislativos y del Poder Ejecutivo, aún persisten prácticas que atentan en contra de este derecho, como las limitaciones en los procesos de otorgamiento y concursos de vacantes en relación con la edad, reflejado en personas adultas mayores de 35 años. Un ejemplo también de estos retrocesos son las personas quienes piensan que es una pérdida de tiempo estar aquí defendiendo los derechos a un trabajo digno, bien remunerado y con equidad de uno de los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres en nuestro país, en esta sociedad que hoy por hoy es tan competitiva y donde se hace necesaria la integración de este sector en nuestra ley. Compartirles, compañeros y compañeras, que la Asociación por la No Discriminación Laboral por Edad o Género Asociación Civil, AC, estimó que el 90% de las ofertas que se realizan en el país excluye del mercado laboral a las personas mayores de 35 años, mientras que del 10% de las ofertas que sí los consideran, solo el 2.7% son empleos reales y formales. Recordemos que en el año 2011 se efectuaron diversas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que significan un gran avance para todos nosotros como mexicanos, permitiendo, entre otras cosas, que el Estado garantice el goce de los derechos fundamentales sin discriminación alguna, cuya obligación es inmediata y prescinde de cualquier acto que conduzca a la exclusión, discriminación y fomente la distinción entre las personas en cualquier ámbito, en el caso que nos ocupa, decirles que es totalmente inviable la discriminación laboral en razón de la edad. Por ello, los y las legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma la fracción sexta del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo para que el Servicio Nacional de Empleo tenga dentro de sus objetivos el diseño, la conducción y evaluación de programas específicos para generar oportunidades de empleo que promuevan la inclusión de los adultos, destacando que en la norma jurídica ya se encuentran incluidos los jóvenes y los grupos en situación de vulnerabilidad. Decirles que un ejemplo del compromiso del Ejecutivo en esta reforma es precisamente el anuncio del Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, el día de ayer, durante su gira de trabajo en el Estado de Chiapas, de una inversión de 135 millones de pesos al Programa de Apoyo de Empleo y Capacitación en el Sur de nuestro país. Asimismo, consideramos factible la adición del inciso D a la fracción primera del artículo 539 de la Ley en Comento para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de promoción de empleos proponga el diseño en coordinación con las entidades federativas y el sector empresarial de políticas públicas para generar oportunidades de empleo que promuevan la inclusión de los jóvenes, los adultos y los grupos en situación vulnerable al mercado laboral. Compañeros legisladores, en este acto refrendamos el firme compromiso que tenemos para evitar que ninguna persona se sitúe en estado de indefensión y desventaja en el ejercicio de sus derechos. Por ello, debemos generar acciones conducentes a fortalecer la inclusión de las personas jóvenes y adultas a las oportunidades de empleo, así como prevenir y eliminar la discriminación en razón de la edad. Por el favor de su atención, muchas gracias. Gracias, diputada.